Música Amigos bienvenidos a César Agenda Cultural, soy Jennifer Falafarro, los voy a acompañar en los próximos 30 minutos. Falta poco más de un mes para la Feria Internacional del Libro y una verdadera consideración de escritores acompañarán a Mario Vargas Llosa. Sepa quienes vendrán a la vigésimo cuarta edición de esta importante fiesta de la literatura, fiesta de la lectura. La Feria Internacional del Libro esta vez no tendrá un país como invitado, sino al galardonado escritor peruano Mario Vargas Llosa, autor de La Tía Julia, La Casa Verde y otras obras maestras, cuya literatura ha recorrido diversos escenarios, géneros, idiomas y culturas. Para ello se han programado distintas actividades y espacios donde el público tendrá la oportunidad de sostener un encuentro con el autor. Como invitados especiales de la Feria, centradas en las actividades relacionadas al universo Vargas Llosa, destacan el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, primer centroamericano en ganar el premio Cervantes y el escritor cubano Leonardo Padura, premio Princesa de Asturias de las Letras. También autores cercanos al mundo narrativo de Vargas Llosa como la poetisa y novelista nicaragüense Yoconda Belli, la novelista española Rosa Montero, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, la cronista argentina Leila Guerrero, el chileno Arturo Fontaine y el español Juan Jesús Armas Marcelo, director de la Bienal Vargas Llosa. Si bien Vargas Llosa captará toda la atención, también vendrá Moyán, escritor chino ganador del premio Nobel en el año 2012. La Feria Internacional del Libro de Lima se realizará del 19 de julio al 4 de agosto en el Parque Los Proces de Jesús María. Estamos amigos a contarles que artesanos de Ayacucho y Cusco obtienen importante galardón a Mautas de la Artesanía Peruana 2019. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, entregó el premio donde los ganadores fueron reconocidos como Mautas. El premio nacional a Mautas de la Artesanía Peruana 2019 fue entregado a los maestros artesanos Lucio Sergio Piyaca Merlo de Ayacucho y María Antonieta Mérida Enríquez de Cusco por su destacada trayectoria en la conservación de la tradición artesanal del Perú. De esta forma, ellos se unen al destacado grupo de 34 artesanos de 8 regiones del país que en años anteriores fueron reconocidos como Mautas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La ceremonia de premiación estuvo presidida por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez. En esta edición, el premio nacional a Mautas de la Artesanía Peruana 2019 convocó a 35 artesanos procedentes de distintas partes del país. Los ganadores superaron un arduo proceso de evaluación a cargo de un destacado jurado calificador que valoró diversos aspectos como potenciación de la artesanía, fortalecimiento de las técnicas tradicionales y transmisión de conocimientos. Lucio Sergio Pillaca Merlo ha formado a muchos artistas populares y a la fecha dirige la tienda de restauración de obras de arte en Piedra de Huamanga. Y María Antonieta Mérida Enríquez continúa la tradición artística de su padre, don Edilberto Mérida, quien retrataba en sus figuras de barro la situación de los campesinos indígenas en las localidades más remotas. Bueno amigos, vamos ahora con otras informaciones. El Museo Chanchal abre sus puertas a los visitantes en un horario nocturno. Una de las novedades para los visitantes es una espectacular vista en la iluminada Huaca Toledo, pirámide Chimú, ubicada cerca al museo. Además de la implementación de una pirámide holográfica con animaciones en 3D. Debido a la gran acogida del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura, definirá un calendario para nuevas visitas. Vamos con otros temas amigos. El Ministerio de Cultura celebró el Día de la Cultura Afroperuana. En el marco de esta festividad, tres personalidades meritorias, promotores de dicha cultura, fueron distinguidas por la titular del sector, Hulajoy. Una gran fiesta se vivió en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura. La familia Bayumbrosio deleitó con su esencia propia desde el Carmen Chincha. A este homenaje llegó la Ministra de Cultura, Hulajolkis, quien estuvo a cargo del reconocimiento a distintas personalidades meritorias de la cultura afroperuana. Una de ellas, Luisa Astudillo, fundadora y directora del grupo de danzas afroperuanas Trujillo Mío. Muy bien, muy emocionada. No pensaba que iba a ser una cosa tan bonita. La danza negra es la primera. La empujo como puedo. También se destacó la labor de Socorro Grados, docente luchadora por la identidad afroperuana. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación se unan para visibilizar la cultura afroperuana. Que saquen libros de la cultura afroperuana porque no hay, y los héroes afroperuanos que sean visibles, y que los estudiantes se identifiquen con la diversidad cultural de nuestro país. Reconocimiento, el señor Felipe Manso. Y Santiago Felipe, quien fue en representación de su padre Santiago Mafafa Manso, cultor de danzas y expresiones de esta cultura peruana. Muy feliz, ¿no?, por haber recibido este homenaje a mi papá, una persona que se dedicó mucho tiempo al arte negro. La ministra de Cultura resaltó el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana, que viene implementando su cartera, y que busca la eliminación de todo tipo de discriminación. El Perú es el único país en la región de América Latina que cuenta con un instrumento específico de políticas públicas dirigido a la población afrodescendiente. Y tenemos como tarea el garantizar su continuidad y actualización. Este plan tiene una serie de objetivos. Visibilizar a la población, de que la población pueda acceder, la población afroperuana pueda acceder a los servicios de calidad. En esta gran celebración también se rindió un homenaje al intérprete, músico y docente, Arturo Zambo Cabero, en el marco de los 10 años de su partida. Bueno, son distintas actividades que se tienen programadas durante todo el mes de junio, mes de la cultura afroperuana. Actividades que no solamente están en Lima Capital, sino también en las distintas regiones del país, como exposiciones, conversatorios, mesas de trabajo, entre otros. No pido la oportunidad de conocerlas, puede entrar a www.cultura.gov.pe y conocer qué es lo más cerca a su ciudad, qué actividad se viene desarrollando o se va a desarrollar. Vamos ahora con lo que sucede en Chile, porque está dispuesto a recuperar el Moai más famoso del mundo, que desde hace 150 años está expuesto en el Museo Británico Londres. Autoridades chilenas acudieron para solicitar su reino. Casi dos metros y medio de altura y más de cuatro toneladas de peso. Estas son las dimensiones del Moai más famoso del mundo. Desde hace 150 años está expuesto en el Museo Británico. Y si quieren verlo, dense prisa, porque Chile está dispuesto a recuperarlo. La figura de basalto fue desenterrada por los ingleses en 1868, frente al cráter del volcán Ranocau, en la isla de Pascua. En noviembre del año pasado, la Comisión de Desarrollo de la isla, el presidente del Consejo de Ancianos y el ministro de Bienes Nacionales de Chile, acudieron a Londres para solicitar su regreso. Un momento de hacer una pausa. Regresamos con más. Amigos, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Queremos contarles de Sonido Bestial. Este es el nombre del nuevo programa de Canal IP, que promete cautivar a los amantes de la historia y de la música. Este sábado 8 de junio a las 7 de la noche podrá ver el estreno oficial. A continuación, veamos de qué se trata. La primera temporada tendrá tres episodios. Cada entrega contará con la presencia de artistas y bandas de distintos géneros que marcaron una época en la historia musical del Perú. Además de ver todo el proceso de producción y el legado que puede tener el disco, es la implicancia que ha tenido dentro de nuestra propia cultura y nuestra propia sociedad. A través de entrevistas, bajo la conducción de la reconocida cantante de Cire Mandril, se indagarán el proceso creativo de los artistas. Estamos contentísimos de que nos den el espacio que corresponde a las tribunas como es Sonido Bestial. Pero es mínimo. O sea, son 38 años. Creo que ustedes son los abanderados de esta corriente musical de la chicha. Es súper importante porque tienen que acordarse de quiénes iniciaron todo este camino hacia una nueva industria musical, o sea, la primera industria musical que todavía está formándose. En esta primera temporada destacamos la participación de los chapis, Tierra Sur, Cecilia Bracamonte, Leucemia, entre otros. Estoy muy contento, o sea, estoy bastante halagado de que se hayan dignado en, no sé, tomar en cuenta uno de mis trabajos. Este sábado a las 7 de la noche podrá ver el estreno de Sonido Bestial por el canal 7.4 en Señal Abierta, por el 319 y 772 de Movistar TV, y por el 45 y 545 de Claro TV. Una canción a la amistad. Una crítica a los medios masivos. Chicha o cumbia rock. Los discos más icónicos del Perú tienen mucho que contar. Descubre qué tienen que decir en Sonido Bestial. Sábado 8 de junio, 7 de la noche, por Canal IP, lo mejor de nosotros. Bueno, ahí tenemos una nueva propuesta que entra a la programación de Canal IP, el único canal en nuestro país dedicado a niños, adolescentes y jóvenes. Vamos ahora a hablar del Gran Teatro Nacional porque presenta a la reconocida cantante portuguesa Carmino en el marco del Festival Fado Lima 2019. Este será un espectáculo para repasar los éxitos musicales del artista. Y tendo un hongro vento, convencida que lo escribía, una folia de esquecimiento, que en el viento se perdía. María Do Carmo de Carvalho, Revelo de Andrade o simplemente Carmiño, es hija de la célebre fadista Teresa Siqueira. Ella empezó en la música a los 12 años y ha participado en la ceremonia realizada por la UNESCO en París para reconocer al fado como patrimonio mundial. Ella está en Lima para cantar con el sentimiento que la caracteriza. Es una tradición oral, que se toca con instrumentos acústicos, que se hace tradicionalmente en una casa de fados, que son lugares pequeñitos en Lisboa, sin micrófono, sin amplificación, solo con luz de velas, de las velas. Es muy bonito y muy intimista, muy nostálgico. Fue premiada con discos doble platino y aumentó su popularidad con el single Inédito O Sol Eu E Tu. También canta Tom Jovín, una producción que la consagró en Europa, Brasil y América Hispana. Actualmente promociona María, su quinto álbum y el más personal de todos porque incluye temas de su autoría cargados de profundo sentimiento. Es un disco, ahora que presento el último disco, María, es un disco que habla de fado tradicional. Aunque yo viajo por otros estilos a veces, el fado es mi lengua maternal. Yo aprendí a cantar el fado al mismo tiempo que he aprendido a hablar portugués. El Festival Fado Lima 2019 ha logrado consolidarse en Perú al desarrollar una interesante gama de actividades artísticas, proyecciones cinematográficas, conferencias y exposiciones que muestran la riqueza cultural de Portugal. Voy a tener una sorpresa en el concierto, que no voy a decir más, para que sorprenda. Pero a mí me encanta la música peruana, tiene cantantes increíbles, es que mucho se puede parecer con la música portuguesa. El jueves 6 de junio, a las 8 de la noche, la reconocida cantante portuguesa ofrecerá lo mejor de su arte en el Gran Teatro Nacional. Una alianza americana de museos de los Estados Unidos ha presentado las últimas novedades museológicas para ayudar a las personas con problemas visuales a disfrutar del arte a través de las manos. El arte es accesible a los ciegos gracias a la tecnología 3D. Así lo plantea la Alianza Americana de Museos de Estados Unidos, que ha presentado en Nueva Orleans las últimas tecnologías museológicas para ayudar a las personas con problemas visuales a disfrutar del arte mediante el tacto. Hemos desarrollado una tecnología que convierte cualquier imagen bidimensional en una imagen táctil tridimensional, explica John Olson, cofundador de 3D Photoworks. Lo más importante para que un museo sea accesible es introducir un enfoque de diversidad, inclusión y accesibilidad, explica la vicepresidenta de la Alianza Americana de Museos. A veces ser accesible significa traducir las cosas a las diferentes percepciones sensoriales. Norma Crosby nació invidente porque su madre contrajo la rubeola durante su embarazo. Esta tecnología sigue evolucionando hacia una mayor inclusión y trata de hacernos partícipes del mundo en que vivimos. La exposición presenta otros ejemplos más funcionales, como este mapa táctil para orientarse mejor. Este modelo refleja la funcionalidad de esta tecnología, que más que una representación artística tiene un uso funcional. Si se fija aquí está la clave de las diferentes texturas que aparecen en el mapa. Así puedo leer en braille y ver que tiene un significado específico. Por ejemplo, las calles tienen una textura específica y el audio se activa también mediante este botón. Explorar el arte con las yemas de los dedos gracias a las texturas y relieves logradas con impresoras en 3D. Los museos pueden hacer así más accesibles sus colecciones a un público con discapacidad visual. Amigos, vamos con otras informaciones. El actor Harrison Ford anunció que la quinta película de la maldición maya de la saga de Indiana Jones comenzará a grabarse en el 2020 y su estreno se realizará en el 2021. La secuela de Indiana Jones se anunció originalmente hace 3 años y ha sufrido diversos retrasos desde entonces. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y Ford cumplirá 77 años el próximo 13 de julio. En tanto, Steven Spielberg celebrará su cumpleaños número 72 y estará detrás de las cámaras para esta nueva entrega. Cerca de 1.600 millones de musulmanes en todo el mundo han celebrado el fin del Ramadán. En la ciudad de Dhaka, capital de Bangladesh, se han vivido situaciones insólitas. Trenes, fletos de gente peligrosamente subida en el techo. Son cientos de miles de personas que han vuelto a sus ciudades de origen para celebrar con sus familiares y amigos la ruptura del ayuno después de un mes de Ramadán. Bien amigos, con eso nos vamos. Gracias por acompañarnos en Agenda Cultural. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso. Gracias por ver el video.